¿Cómo lograré la creación a la meta? ¿Creador de qué? ¿De una empresa? ¿De una máquina? ¿De una astronave? Lo fundamental, así es desagrada la creación, lo fundamental es este verbo. El hombre que crea montañas y no es hombre, crea miseria. El hombre que no crea ninguna montaña y es hombre, es hombre, crea felicidad. Uno no puede ser sin derramar felicidad. Y uno no puede no ser sin derramar desgracia. Eso es fundamental. Fijemos la importancia que tiene esto. Entonces el hombre creador puede no hacer nada, evidentemente. Si el mundo está mal, ¿por qué hacemos demasiado? Hacemos demasiado y somos demasiado poco. Pongámoslo al revés. Hay que ser más y hacer menos. El activismo suele ser denunciador de vacuidad, de vacío interior. Cuando uno está vacío por dentro, huye del vacío porque está poblado de demonios el agujero, ya está. Cuando uno está vacío por dentro es una cueva con duendes. ¿Y qué hace? Se va de miedo que tiene y se dedica a escuchar la radio, a la prensa, a la televisión, a viajar en coche. El atolondramiento de la vida actual. El hombre va atolondrado porque se va de sí, porque se tiene miedo. Tanto es el vacío interior. El activismo que llevamos todos es denunciador de pobreza interior. Nos llenamos de periódicos, de televisión, de diversiones, de ruidos. Ponemos las radios a tope, para no oír el concierto que nos falta. Ponemos ruidos de radio. El mundo está poblado de ruidos, ruidos estridentes y feos. Ruidos que rompen la armonía del universo. ¿Y quién los hace? El hombre. El hombre en discordancia con el universo. El hombre no puede dejar de ser sin verter basura al exterior. Y el hombre no puede ser sin verter luz al exterior. El que es, vierte luz. El que no es, vierte basura. Otra vez estamos con el demonio. El que no es, está poblado de demonios. Y los demonios chirrian como los animales feos, murciélagos, por ejemplo. En cambio, cuando uno es como toca, pues suena en el universo. Así que, la expresión, aunque sea alemana, es muy buena. El hombre es en el mundo. Y el mundo es en el hombre. Y el hombre no tiene lugar para ser más que un hogar. El mundo. El mundo es nuestro hogar. Y el mundo no tiene camino para caminar hacia su terminación, más que el ser del hombre. El ser, no el hacer, también entra el hacer. También entra, pero el ser. El que hace mucho y es poco, hace daño. El que no hace nada y es mucho, hace bien. Pensar en los contemplativos. He hablado de místicos esta mañana. San Juan de la Cruz. Y los místicos pasan por ser los zánganos de la humanidad. No daban golpe. No daban golpe. Con que hubiera media docena de ellos, los que damos golpes podríamos callarnos. Claro que no daban golpe, como los contemplativos. O están de capa caída los contemplativos. Es lo que nos falta, justamente. Nos falta contemplación. Mirad los pájaros del cielo. Contemplar. Y vamos tan raudos que no tenemos tiempo de contemplar. No vemos cómo florece la primavera. No nos enteramos cómo los árboles se tiñen de rojo en el otoño. No nos enteramos cómo la Navidad y el invierno, así, casi, casi, se hacen ruidos, se llegan. No nos damos cuenta. No vemos nada. Vemos. Porque mañana es lunes y a las ocho hay que estar, hay que estar, ponerse en el coche y empezar rápidamente. Y no concluimos nada. Es curioso. Jamás la humanidad ha sido tanta, ni tan activa, ni tan infeliz. Es hora de que nos demos cuenta de lo que está pasando. Así pues, el hombre es en el mundo. Por otra parte, hay que recordar, para terminar, una cosa muy buena, para que veamos que aunque los cristianos tenemos culpa de muchas cosas como esta que hemos dicho, al decir que la creación, pues esto va, los santos son las iglesias, los curas y las oraciones. Los demás, que uno habla mal el castellano, como está de moda hoy, y aquí a veces parece, cuando uno habla mal el castellano no pasa nada. Hablar mal un idioma es sacar demonios, es meter demonios. ¿Cómo que no pasa nada? Hombre, y caminar mal desgarbadamente no pasa nada. Si el aire se queda perplejo cuando va uno desgarbado caminando. Que no pasa nada. Bueno, digo que la culpa son los cristianos porque, claro, estamos muy bien en la iglesia y muy mal en la calle. La culpa de que la calle esté mala tienen los cristianos, que están muy bien en la iglesia, pero muy mal puestos en la calle. Claro, rezamos el Padre Nuestro perfectamente, pero periodamos en castellano, pues, malísimamente. Entonces, los cristianos tenemos la culpa de haber despoblado el buen decir castellano y haber poblado el Padre Nuestro de nuestra presencia. Es la creación la que está poblada de nosotros y por nosotros. Digo, pues, que aun cuando no acaba de ser verdad que los cristianos tengamos tantísima culpa, la devastación del mundo es culpa de los cristianos, dicen los vieneses en este momento. Aunque no acaba de ser verdad, sí hay una cierta verdad. Y es que, fíjense qué consecuencias tiene, aislar la creación y ponerla en plan profano, significa que ahí se puede hacer lo que se quiera. Que te meas en ella, no pasa nada. No, no se puede, no se puede. Que te cargan los pinos, no pasa nada. Ahora sí te dicen, no, cuidado que la creación es tan santa como la iglesia. Ah, en la iglesia no se puede gritar, nos decían de pequeño. Pues en la creación tampoco. Está llena de gritos. En la iglesia no se hace una porquería. Pues en la creación tampoco. En la iglesia está uno muy bien puesto. Pues en la creación también. Hay que invocar otra vez a Cristo. Le pregunta a la samaritana, ¿qué? ¿En el templo o en la montaña, Cristo? En tu corazón. Ya está. Ya está. Ahí está Dios. ¿Qué templos ni montañas? Nada. El corazón del hombre. Digo que, termino, Que cuando, aun cuando esto no acaba de ser verdad, puesto que los cristianos tampoco son responsables de tanta separación. Si es verdad, al revés, que ya el antiguo testamento, y noten que los libros más antiguos son del siglo séptimo antes de Cristo, El antiguo testamento ya sabía esta interacción del hombre en el mundo y del mundo en el hombre. Cuanto mejor el mundo es, mejor es el hombre. Y cuanto mejor es el hombre, mejor el mundo es. O de alguna forma, un mundo bueno hace bueno al hombre. Y un hombre bueno hace bueno al mundo. Y al revés, un hombre malo hace malo al mundo, claro, como hoy. Y un hombre bueno hace bueno al mundo. El antiguo testamento ya lo sabía. Fíjense de qué maravilla, de qué manera. Ya un esbozo, que no es el mejor, está en el paraíso terrenal. El hombre peca. Dejemos ya el tema que... El hombre peca, ¿ves? Entonces, bueno, pues ha pecado. Viene Dios y le da dos bofetadas y ya está. Sí, mira. ¿Sabes dónde se derrama el residuo radioactivo del pecado del hombre? En la creación. Después del pecado Dios coge a Adán y en vez de darle una bofetada diciendo, por idiota, le dice, a partir de ahora la tierra criará cardos. ¡Ah! ¡Hala! Ya podríamos terminar la clase, ¿verdad? Has hecho el mal, pues a partir de ahora la tierra criará cardos. ¿Dónde está? Y aquí, y aquí, que el mal que hace el hombre, maldice la creación. Pero más adelante, ya en el exilio, las maldiciones son siempre así. El hombre peca, como pasa, por ejemplo, en Nínive. ¿Cuál es la amenaza de Dios? La ciudad quedará devastada. ¿Y qué culpa tiene la creación? Pues ahí está la contesta. Es de tal categoría, no tiene culpa ni nada, la pregunta está muy mal puesta. El hombre no puede ser malo sin que la maldición caiga en la creación. Los ninivitas se portan mal, la ciudad quedará devastada. Uno no puede hacer el mal sin devastar su ciudad. Así que nuestras ciudades de hoy viven de milagro. Viven de milagro, pues Dios nos ha enterado. Porque la estamos devastando. El hombre no puede ser malo sin devastar la ciudad. Otra maldición, perdón la palabra que está maldicha, pero se entiende. Otra maldición. El hombre se dedica a matar a vecinos. Y entonces Dios le contesta. El pecado del hombre hará que la tierra quede estéril. No lloverá sobre la tierra. De peste morirán los animales. Y los líos, los ríos, no traerán peces. El pecado del hombre. O sea que, ya ven que antes del cristianismo, esto ya es profético, estos decían más de lo que sabían. Hoy lo hemos experimentado. Antes del cristianismo, ya el Antiguo Testamento sabe. Que cuando el hombre hace una trastada, el esputo que ha tirado al cielo cae en la creación alrededor. Tú haces el mal, en torno tuyo la tierra se seca. Y en torno tuyo los ríos se quedan sin peces. Ya lo hemos visto. Y en torno tuyo el mar se hace bravío e inhóspito. Y en torno tuyo los animales se encrespan y devoran al hombre. Bueno, pues ya hemos terminado la lección, queridos amigos, esta mañana. Es tremenda, pero así es de grande nuestra grandeza. El hombre bueno crea mundo bueno. Y el hombre malo descrea el mundo. El mundo bueno crea hombre bueno. Y el mundo malo, hecho por el hombre, que el mundo no es malo, está creando hombres infelices y malos. Cualquier hecho del hombre recae siempre sobre la creación. La vida del justo, esto es en positivo, la vida del justo hace florecer la huerta. ¡Hala! Tú eres justo, pues tu huerto prospera. Claro que esto no hay que tomarlo. Pero sí es verdad. En algún lugar, de alguna forma, sin duda. Quizá no hoy, quizá dentro de mil años. Tú eres bueno, pues tu bondad es una agua limpia que está regando un campo alrededor tuyo. Que a lo mejor dará flores que tú no verás ya. Pero están. Y a lo mejor hoy vivimos de rentas. A lo mejor hoy vivimos gracias a lo que regaron nuestros abuelos, que nosotros no regamos nada. Pero menos mal que regaron ellos bien y podemos vivir. Bueno, pues se trata de que nos enteremos de que el hombre justo hace florecer su huerta. Y el hombre malo seca su huerta. Tagore decía, cuando tienes un buen pensamiento, en algún lugar de la tierra florece una flor. Y cuando tienes un mal pensamiento, en algún lugar de la tierra se seca una flor. El hombre no puede ser sin que esto revierta en la creación. Bueno, si hemos logrado asir esta conclusión, creo que esta es la mejor conclusión de la lección de hoy.